Hola a todos mis amigos, hola a todos mis amigos, Ramoncito Vega y... En este momento nos vamos a cantar esta canción que lleva por nombre el primero de la lotería de mi carnal Cornelio Vega Jr. Espero que les guste, ahí les va. Se olvidó todo el cariño que conmigo compartías Se olvidaron las canciones y los días Sin mencionar las noches que puse el amor Se borraron todas las fotos, los mensajes de tu celular Se te borraron las caricias, eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Que fui el primero corazón en darte un beso El primer beso es el que nunca volverás Y si lo niegas corazón te lo devuelvo Para que te acuerdes de todo y todo lo demás Y que me extrañas yo estoy muy seguro de eso Y aunque no quieras nunca podrás encontrar A quien sea como el primero ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!